Música 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 Señoras y señores, cuando se les llega, la voz que se obtiene, ¡Adena! ¿Quién tiene el puto celular ahí, culero? ¡No soy el de la chingada! ¡Fuera! 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 ¡Ajá en mi comentado,ropolcata! ¡Ruthuk, jump! ¡Rutka! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está en un parímetro! ¡Aquí está en un parímetro! ¡Quita esta máscara aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡A este, quítase! ¡Oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡There para. ¡No,olnirá! No los ganaron bien wey, no los ganaron bien esos putos. No los ganaron bien. 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 ¡Suscríbete al canal!